Realmente hace falta mucha formación. Primero a los educadores, tener un sanitario, en este caso una enfermera escolar o lo que sería la coordinación de atención primaria con los centros educativos para poder tener ese apoyo y tener una visión de promover la educación, la formación y el acceso al ámbito laboral de personas con enfermedad crónica. En este momento la cronicidad como tal no está sujeta a derechos, no está amparada, sino tienen una discapacidad y en este caso ese fomento es más complicado.